Música Justo Sierra, desde los años 80 de este siglo XIX, planteaba la importancia de crearla. Ya como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y siempre del brazo de don Ezequiela Chávez, logra este anhelo en la creación de la universidad con su ley de fundación, que es de mayo de 1910. Unos meses después, en el marco de los festejos fastuosos, festejos de la independencia, del centenario de la independencia de México, es que se realiza en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria la magna inauguración de la Universidad Nacional de México, el 22 de septiembre. Esta universidad se establece, de acuerdo con lo que señala Justo Sierra, como un organismo moderno y laico que coronaría la magna obra de la educación nacional para responder a las demandas de su vasto y variado territorio y de su población en toda su complejidad. El Archivo Histórico de la UNAM cuenta con varios fondos y colecciones que incluyen documentos que dan cuenta de la fundación de la universidad. Entre ellos, vale la pena destacar el primero, Ezequiela Chávez. Es un fondo que incluye un buen número de documentos y fotografías en las que se da cuenta y se documentan los proyectos de creación de la universidad en sus distintas fases, desde que se somete a la Cámara de Diputados, al Consejo Superior de Educación, hasta su aprobación final. Además, en su acervo fotográfico hay muchas imágenes que dan cuenta de la inauguración, pero también del interés de Chávez por fotografiar. Entre ellas hay una vista estereoscópica, son imágenes dobles sobre vidrio de las clases que él impartió en Berkeley en algunos de los viajes que realizó entre 1903 y 1909 para documentar la forma en la que trabajaban algunas de las universidades en Estados Unidos, entre Berkeley, California, Boston. El proceso de formación no queda tan bien documentado en el fondo de Chávez. Este puede complementarse un poco en el fondo universidad, donde podemos encontrar cuestiones más de carácter administrativo, como el menú que dieron después de la inauguración, cómo se construyó el anfiteatro, a cargo de quién escudo. También hay notas sobre la compra de algodón, la contratación de costureras para que elaboraran las sábanas, el conseguir en qué casas se quedaban cada uno de los visitantes extranjeros. Ambos fondos dan muy bien cuenta de los procesos, los intereses que permearon la construcción, la inauguración de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!